Mi nombre es Alexandra Clavijo, soy profesora de la carrera en gestión de desarrollo infantil, familiar y comunitario. Tengo el agrado de acompañar al equipo académico, administrativo, a las autoridades de la Universidad Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas. Es una universidad que representa un proyecto educativo muy importante para todo el sistema de educación superior ecuatoriana. En sus seis años de aniversario les deseo muchas felicidades, éxitos, felicito toda la gestión realizada por quienes hacemos la universidad, toda la comunidad universitaria.